¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se van a llevar a Mustafa porque prendió fuego a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¿Es su casa? ¿Fuiste tú quien quemó la casa? No nos preguntes a nosotros. Mustafa, ¿dónde está Fatmagul? ¿Estuvo aquí hace poco, pero se fue? Te arrestaré si le pasa algo a Fatmagul, ¿me oíste? Estaré pendiente de ti. Incluso prendió fuego a la casa. Se volvió loco. Los mataría si se entera de todo. Entra. Hay que encontrar a Fatmagul. Y a la casa. En una barra de acción. mercad. ¿O también? La barra de acción. La barra de acción. Todos los mataría. otira agua. Peja nada. No pero es como lo vemos. Feedback por clar si perdues. Sé que lo veo. Y no, en ustedes deben de ver... ¿Veja o una obra de… ...juven otra cosa. ¿Qué pasa la cara nietopla? Gracias por ver el video. Gel, gel kayıkçım, yavaş yavaş, kıyıdan geç göreyim güzel yüzünü. Söyle beni sevdi. Altyazı M.K. Altyazı M.K. 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 Gracias. 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 Gracias.